Pueblo de hoy No crea nada de lo que les iba Ella es perversa Fue la causante de la mutilación De estos inocentes chanjitos Su piel verde es Claro y destaca De su torcida naturaleza De esta retorcida De esta Repulsiva ¡Bruja! ¡Malvada! No tengas miedo No Yo no Es el mago Quien debe tener miedo De mí En fin Hazme caso Solo pide perdón Antes de que sea muy tarde Haz el mago Humillado Hazlo otro Y perderás Lo que quieres Y has soñado Y ya no siento Ya no puedo Quiero más Ya no puedo Quiero más Ya basta de que digo Lo que hago Pero mal No he hecho espacio Y no vuelvo a comenzar Y si conmigo Y si conmigo Y si conmigo Y si conmigo Tengo que Volaré Volaré Contra de la gravedad Lo haré Contra de la gravedad Y no me faltas ya No vas a perder la cabeza con tu actitud de grandeza Alcen con las partes que dicen no podrás Si no las hago yo jamás a ver si soy capaz Creí que era malo fracasar en el amor Si fracasé, perder el alma es peor Me volví mucha de la gravedad Y doy muerte y tenga gravedad Y no me va a callar Abra la puerta en nombre de su altísimo sin potencia Abravolte de sus espíritas ¿Qué pasó? ¿Dónde están tus alas? Tal vez en nombre tan poderosa como María Santo Dios Te lo dije, Glinda ¿Ves que te lo dije? ¡Cállate la puerta! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! Imagina lo que podemos hacer Unidas Sin límite Unidas y Sin límite Y dime quién le podrá ganar A este par Unidas, sueños Que en la luz Como en nuestras manos Nada nos podrá fallar Somos en contra De la gravedad Somos en contra De la gravedad Y no nos bajan ya ¿Qué pasó? ¿Vienes? ¿Qué piso? ¿Estás temblando? Toma ¿Dónde esto? Que tengas suerte Con esta precisión Tú también Vas con mi bendición Que lo ves lo que intentas Y que nunca te arrepientas Que haya suerte para ti Y no te olvides Y no te olvides De mí Soy yo Soy yo Por ese momento ¿Dónde se pierde? ¿Qué piso? 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 No hay nadie aquí, en todo vos, ni mago ni hechizo atroz María que me va, bien, bien No hay nadie aquí, en todo vos, ni mago ni hechizo atroz María que me va, bien, bien Gracias